¡Suscríbete! 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 ¡Cevirete! El partido Recuerden que el gran partido Frente arriba, 1-2 y al día, ¿no? Sí, 2-3 también, 1-2 La con el barrio duro A torno a Fletcher o Bono Solo que te tengo que mentir al capitán Cozoni Rodríguez Cozoni Sigue allí el cinto, apertura de Cozoni Se desfrente por derecha Miguel Rojas La tira Melillo Allí aparece Guzmán Lo echó por dios con Cozoni Se viene, votando en el piloto Guerreiro Cozoni la mete de zurda Machuca y sube Guzmán Tiro libre para el tirante, jugando rápido Ninguno da tregua y los dos aceleran ahora Necesitan la victoria Cozoni Viene para Rodríguez Se plantea Rodríguez, hace la pausa Rodríguez, hacia atrás Cozoni Corrio nuevo La bajan de camisa para Cozoni La bajan de Baticelli La tiene Luna La pisa en uno, la espera Canan Volvía bueno Rebote fue Cozoni Escapó, volvía el capitán Entre... ... 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